Hola a todos, soy Javi Zalibar y veníos a un nuevo vídeo. Hoy como veis estoy aquí en el retiro a las 11 de la mañana y estoy aquí porque quiero contaros lo que me pasó el jueves pasado cuando grabé el vídeo de las 50 chorradas sobre mí. Pues bien, lo que pasó es que mientras me estaba preparando para grabar el vídeo puse la cámara y el trípode con el micro encima del sofá porque quería buscar un plano determinado. Me fui a hacer lo que se ha ganado y en el tiempo en el que yo descubrí la cámara la cámara se cayó al suelo con la buena o mala suerte de que el micro dio justo con el borde de la mesa haciendo que la cámara no diera en el suelo con la misma fuerza que hubiera dado si el micro no hubiera dado contra la mesa. Pero qué pasó que el micro, lo que sugiere al micro se rompió. Así que mi primera respuesta fue cagarme en todo lo cagable, maldecir todo lo maldecible y lamentarme por la mala suerte que estaba teniendo o había tenido. Tras todo esto y de pasar media hora pues maldiciendo y cagándome en todo me paré de pensar y dije bueno ya no puedo ver el tiempo y cambiar que se haya roto lo que se sujeta el micro, ¿no? Así que tendré que hacer algo, tendré que buscar una solución. La primera solución fue poner el micro en otro sitio y grabar pero no me convencía mucho porque al fin y al cabo esa era una solución para ese vídeo pero no para la semana que viene ni la siguiente ni la siguiente así que decidí ponerme manos a la obra e intentar reconstruir lo que sujeta el micro y así fue reconstruido. Y ahora bien, todos estaréis pensando que cómo es posible que haya empezado el vídeo del retiro y esté ahora en meditación. Pues resulta que ayer volviendo de Madrid mientras estaba editando el vídeo en el tren me di cuenta que desde el momento, desde ese momento lo habéis visto cortado y todo en adelante salgo con una moquita aquí una moquita aquí del frío que hacía porque hacía muchísimo frío ayer en Madrid y salgo aquí con una moquita entonces ese vídeo pues así no puedo estar 5 minutos hablando con la moquita aquí así que una vez más me volví a cagar en todo, maldecí mi suerte y dije tengo un cazador, así que aquí estoy. Lo que venía a contaros en el vídeo de ayer en el retiro y en este de ahora es que muchas veces utilizamos la primera piedra, el primer obstáculo llamarlo como queráis para rendirnos dejamos que la negatividad, las excusas sean más grandes que nuestras ganas nuestra ilusión, nuestra fuerza para conseguir aquello que queremos conseguir utilizamos la primera piedra o el primer obstáculo como un argumento válido para justificar quizás nuestra falta de ganas o quizás nuestra falta de ilusión o nuestra falta de ambición y de este modo lo único que estamos haciendo es alimentar nuestro conformismo nuestra falta de ambición o nuestra falta de ganas así que la próxima vez que te encuentres con una piedra con un obstáculo o con cualquier hándicap ya sea el primero, el segundo, el quinto, el décimo o el vigésimo sexto hándicap que te encuentres en el camino hacia tu meta ríete de él ríete de él y dile ni tú, ni nada, ni nadie será capaz de frenarme en el camino hacia aquello que quiero conseguir bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy como habéis visto he tenido algunos problemas con el vídeo pero cuando tienes ganas, no tienes ilusión cuando te gusta tanto lo que haces no hay piedras, ni obstáculos, ni hándicap, ni nada que se te pueda poner el camino y que no sea capaz de superar pues con eso, con ilusión con ganas y con pasión que al final es lo que cuenta así que como os digo siempre si os ha gustado el vídeo, dadle a like os dejo por aquí abajo en mis redes sociales para que estéis al tanto de toda mi actividad y suscribiros suscribiros para no perderos ningún vídeo activad la campanita para que Youtube os avise cuando suba vídeo y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor ¡Adiós!